Oh, sometimes I get a good feeling, yeah I get a feeling that I never do, never do I feel Oh, no more, I get a good feeling, yeah Everybody get up Hyundai Elantra 2003, full extras, aros de lujo, alarma, radio CD Y con $750,000 de prima se lo lleva, ¿dónde? En Autos Junior Nissan Sentra GXC95, automático, con una mensualidad de $700,000, queda pagando $70,000 por mes ¿Qué esperas? Autos Junior, save, 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 I can save your money You're watching Vendoganga.com Sigue la ganga sin las ofertas, acá es de Autos Junior, Toyota Tercel, 98, videos eléctricos, full full extras, 4 puertas con aire acondicionado ¿Qué esperas? Isuzu Trooper 99, 4x4, 7 pasajeros, full full extras, todos los gastos incluidos en Autos Junior Se recibe, se financia, se hace cualquier negocio, save, 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 I can save your money Amigo, usted se lo merece, su familia se lo merece Este Montero 99, automática, ¿qué esperas? Llame ya Buenas amigos, mi nombre es Luis Daniel Ibarra En el mes de noviembre nosotros venimos a adquirir un carro aquí a Autos Junior Y nos dieron una acción para participar en la rifa de este carro Y a Dios gracias, con el gordo nos pegamos este carrito Gracias a Dios y a Don Edwin y su familia que nos ayudó para la adquisición del carrito Estamos muy contentos, vamos a disfrutar mucho este regalito que nos hace Autos Junior en esta Navidad Gracias a Dios y a disfrutar en familia A toda la gente que nos está viendo Si están pensando en comprar un carrito que vengan a Autos Junior Que aquí Don Edwin y su familia los van a atender de la mejor manera Sigue la ganga sin las ofertas acá desde el patio de Instacredit Calle Blancos Mitsubishi Montero 99, XLS, automática, 4 millones y medio Solamente 4 millones y medio, ¿qué esperas? Hyundai Accent, 2 mil, full full extras, 2 millones 800, 2 millones 800 Estamos en Calle Blancos, visítanos, no pierdas tu oportunidad Vámonos de paseo en este Hyundai Star X, 2 mil 2, 12 pasajeros Manual, turbodiesel, intercooler, 4 millones 800 Save, 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 I can send you money and it's the credit Hay más de 50 autos en el patio de Instacredit Busca económico, busca diésel, busca para el trabajo, busca un pick up, busca deportivo Ahí lo va a encontrar Vámonos con este Hyundai Grace 99, 15 pasajeros Manual, diésel, solamente 3 millones 800 3 millones 800 Y a mi ya Lindo, Hyundai Accent 2001 Aero acondicionado, dirección hidráulica, manual y 2.6 millones Oigan amigos, Instacredit le está ofreciendo un Hyundai Accent 2001 Full extras, 2.6 millones ¿Qué esperas? Somos Importador Directo Una empresa con más de 10 años de experiencia en la importación de vehículos de Estados Unidos Hacia Costa Rica y toda Centroamérica Contamos con un amplio inventario permanente en almacenes fiscales Visítenos de la rotonda del Parque La Paz 800 metros carretera de San Parados Frente a la Bomba Global Admiren nuestro stock Y si no tenemos el vehículo que busca Encargue su auto, sepárenlo Y se lo traemos al mejor precio ¡Garantizado! Sigue la ganga, sigue las ofertas Con esta Mitsubishi Montero 2001 LS 4x4 Automática Full Full Extras Precio de oferta 4 millones 990 4 millones 990 También tenemos otra en inventario Por 4 millones 490 ¿Qué esperas? Vengan ya Atención picones Honda Civic 2001 EX Full Full Extras Motor VTEC LX Es el Full Full Con precio de oferta de 4 millones 890 Oigan, 4 millones 890 Un 2001 Eso sí Llame ya Toyota Yaris 2000 Aire acondicionado Dirección hidráulica Motor VTEC Full Full Economía Ofrecemos automáticos y manual Y precios de oferta Desde 3 millones 990 3 millones 990 Se recibe Se financia Se hace cualquier negocio Un 4x4 económico 4 cilindros Y un Dai Santa Fe Manual con aire acondicionado Dirección hidráulica Vídeos eléctricos Y aritos de lujo Su precio especial De 5 millones 890 5 millones 890 ¿Dónde lo vieron? Vendoganga.com Kia Rio 2006 Manual con aire acondicionado Dirección hidráulica Vídeos eléctricos Motor 1500 centímetros cúbicos 4 cilindros Muy muy económico Pero oigan este precio 3 millones 990 3 millones 990 Mitsubishi Montero Cachetona 2002 Aire acondicionado Dirección hidráulica Vídeos eléctricos Automática Y 4x4 Contamos también Con la edición limited Con un precio De oferta De 6 millones 990 ¿Qué esperas? Venga y visítenos Somos importador directo USA De la rotonda Del parque de La Paz 800 metros Carretera Desamparados Frente a la bomba Global Venganca Ya Cam Hola muy buenas amigos Les saludamos desde Autos Olas En San Pablo de Heredia Les recordamos nuestra dirección 100 metros al sur Del más por menos En San Pablo de Heredia A continuación Les invito Para que aprovechen Las ofertas De esta semana Sigue la ganga Sigue las ofertas Acá desde Autos Olas Con este RAV4 2001 4x4 manual Airo acondicionado Dirección hidráulica Vidrios eléctricos Y aritos de lujo ¿Qué esperas? Motor VDTI Autos Olas Apenas para el trabajo Un Nissan De 2195 2.4 Para inscribir Batea Y tres pasajeros Se recibe Se financia Gran variedad De vehículos Económicos En Autos Olas Como este Chevrolet Sport 2002 800 centímetros Cúbicos Vidrios eléctricos Aero acondicionado Y dirección hidráulica Este tiene Aritos de lujo ¿Qué esperas? Autos Olas Amigo ¿Qué tipo de carro busca? No duden en llamarnos A los teléfonos Que aparecen en pantalla Somos Autos Olas En San Pablo Heredia 100 metros al sur De más por menos Llámenos Y le atenderé Personalmente Autos Olas Visantida 2011 Le ofrecemos Versión manual Y automático Full Full Extras Donde Autos Olas Se recibe Se financia Se hace cualquier negocio Busca economía amigo Toyota Eco 2002 Motor 1500 Motor VBTI Full Full Economía Variedad de colores Disponible en manual Y automático Donde Autos Olas 9 pasajeros Vámonos de paseo Hyundai Galofer 9.6 Turbo Diesel Intercooler Motor 2500 Full Full Extras 4x4 Y manual En Autos Olas Se recibe Se financia Se hace cualquier negocio Somos Autos Olas Recuerde que aquí Recibimos y financiamos San Pablo de Heredia 100 metros al sur Del más por menos Autos Olas Llámenos Bienvenido a todos los amigos de Vendoganga.com Desde aquí Autos Obando En San Joaquín De Flores De Heredia 50 metros oeste De Megasuper A todos los amigos Que nos han visitado Desde Cartago San José Guanacaste De todo Costa Rica A continuación Las ofertas De esta semana Hyundai Startix Modelos del 2002 Al 2006 Línea nueva Línea vieja ¿Cuál le gusta? Full Extras Turbo Diesel Common Rail Intercooler Para 12 pasajeros Canasta Escalera Asientos de cuero Mi amigo Si usted tiene orden patronal Autosobando Le financia al 2% Gran variedad De Hyundai Accent 2002 Gran variedad De colores Full Full Extras Impecables Como nuevos Financiamientos Del 2% Con una prima De un millón Que va pagando 95 mil al mes 95 mil al mes El interés Más bajo Del mercado Solo en autosobando Nissan Sentra V14 Modelo 95 Impecable Muy muy linda Con aros 17 Y Full Full Extras Financiamiento El 2% Llévesela Con una prima De 650 mil Y una mensualidad De 65 mil ¿Dónde? En autosobando Chevrolet Spark 2008 Surtido de colores Precios de oferta Motores super económicos Full Full Extras Con molduras Vidrios eléctricos Airbag Y mucho mucho más La línea nueva Financiamiento Desde un 2% Llame ya Autosobando Llegaron las ofertas Toyota's RAV Del 97 al 2000 ¿Quién modelo anda buscando? Manual o automático Autosobando lo tiene Calidad y precio le ofrece Autosobando Save, save, save I can save you money Usted amigo transportista Amigo taxista Necesita un motor Para su Hyundai Grace Galloper Star X Porter Terracan Acá lo tenemos Solo en partes mundiales Nos ubicamos San Joaquín de Flores De Heredia 50 metros oeste Del mega super Tengo tecnología En motores Turbo Diesel Turbo Diesel Intercooler Tanto para lo que es Hyundai Como para lo que es Kia Usted que tiene un Kia Sportage Usted que tiene un San Jo Muso Acá tengo su motor Mi amigo Amigo no tiene el dinero Para comprar su motor Acá le ofrecemos El financiamiento De hasta un 100% No se preocupe Llámenos a los números Que aparecen en pantalla Somos la solución Para su motor Turbo Diesel Turbo Diesel Intercooler Véngase ya Para partes mundiales Acá le estamos esperando Nuestro equipo De Autosobando Bernie Pérez Oscar Obando Y demás colaboradores Estamos para servirles Esperando sus llamadas Recuerde que partes mundiales Le brinda a usted Garantía por escrito Y su correspondiente Factura timbrada Esto para que no vaya A tener problemas De la inscripción De su motor Ante Riteve Y ante el registro nacional Amigos es un gusto Anunciarles el lanzamiento De nuestra página web www.partesmundiales.com Con descuentos Y ofertas Solo para los amigos De partesmundiales.com Ingrese ya a nuestra página Y dese cuenta De las ofertas Y nuevos descuentos Además le informamos Que nos llegaron Bumpers para lo que es La línea Elantra Desde el 90 hasta el 95 Tanto delanteros Como traseros Bumpers para Hyundai Grays Terracan Por acá los tenemos Mi amigo Adicional la línea De lo que son turbos Tanto lo que son Los turbos corrientes Como geometría variable Alternadores Arrancadores Bombas de inyección Por acá las tenemos Amigo Usted tiene un Elantra Por acá tengo el switch Principal de vidrios Los switch laterales Para su Hyundai Elantra Y Galloper Véngase ya para partesmundiales Usted tiene una venta De repuestos amigo Le damos la representación Directa de Corea ¿Quiere importar Alguna línea en específica De repuestos De la línea Hyundai Ikea San John Musso Consulten nuestros precios Al por mayor Gran promoción de turbos Solo acá en partes mundiales Su turbo para Grace Galloper Star Exporter Terracan Kia Sportage Geometría variable Corriente Y por acá lo tenemos Mi amigo Solo en partes mundiales Los turbos originales Marca Garrett Solo aquí en partes mundiales Con su factura timbrada Y su correspondiente Garantía por escrito Promociones y descuentos Solo en www.partesmundiales.com Estimado amigo Recuerde que Autosobando Tiene el interés Más bajo del mercado Es un 2% No tiene todo el dinero Llámenos ahora A los números Que aparecen en pantalla Y con todo gusto Le damos información Gracias a toda Costa Rica Por haber seleccionado A Autosobando Para darle una mejor solución Somos Autosobando Buenas tardes amigos de Vendo Ganga Bienvenidos a su agencia Moto Suzuki Aquí en La Bruca Estamos ubicados 75 metros al oeste De Elco Sebi Bienvenidos Hoy en la tarde Tenemos Estas dos motocicletas 150 Las tenemos en promoción Tanto de contado Como en crédito Lo importante del crédito Cero prima A partir de este momento Pueden llamar Le hacemos el estudio No tienen que aportar prima Pueden llamar A su agencia Aquí en La Bruca Amigos de Vendo Ganga Este estilo La GS 150R La tenemos ahorita en promoción Millón 450 mil colones La puede comprar Sin prima Seis velocidades Electroinyectada Tiene doble arranque Eléctrico y patilla Y lo más importante El tanque Es de 15.5 litros Ya sabe Sin prima Entrega inmediata Colores disponibles Además de nuestra promoción Que tenemos ahorita En 150 Les ofrecemos La GS 150 Es la pandillera Más buscada En este momento Es inyectada Cinco velocidades Tiene marcador de gasolina Y marcador de marcha Importante Está en promoción Millón 395 Cero prima Ya saben Estamos ubicados Aquí en La Bruca 75 al oeste Cero prima Llame ya Solo aquí Solicite su prueba de manejo Venga Vea cuál es el modelo Que más se adapta A sus necesidades Que más se adapta A su bolsillo El que más le traiga Y solicite Su prueba de manejo Además Tráigame su moto Yamaha Honda o Suzuki Y se la recibo Como parte de pago Así como lo oye Solo Para los televidentes De Vendo Ganga Me trae la moto Y se la recibo Como parte de pago De la moto Suzuki Nueva Que más le guste ¿Qué más quiere? ¿Qué más facilidad quiere? No hay Lo espero Llame ya 2539 50 doble cero Pero venga Deje de oírme hablar Y venga Aquí lo espero Somos Importador Directo Una empresa Con más de 10 años De experiencia En la importación De vehículos De Estados Unidos Hacia Costa Rica Y toda Centroamérica Contamos con amplio inventario Permanente En almacenes fiscales Visítenos De la rotonda Del Parque La Paz 800 metros Carretera Desamparados Frente a la bomba Global Admiren nuestro stock Y si no tenemos Y si no tenemos El vehículo que busca Encargue su auto Sepárelo Y se lo traemos Al mejor precio Garantizado Sigue la ganga Sigue las ofertas Con esta Mitsubishi Montero 2001 LS 4x4 Automática Full Full Extras Precio oferta 4 millones 990 4 millones 990 También tenemos Otra en inventario Por 4 millones 490 ¿Qué esperas? Ven la ganga Ya Atención picones Honda Civic 2001 EX Full Full Extras Motor VTEC LX es el Full Full Con precio de oferta De 4 millones 890 Oigan 4 millones 890 Un 2001 Eso sí Llame ya Toyota Yaris 2000 Aire acondicionado Dirección hidráulica Motor VTEC Full Full Economía Ofrecemos Automáticos Y manual Y precios de oferta Desde 3 millones 990 3 millones 990 Se recibe Se financia Se hace cualquier negocio Un 4x4 Económico 4 cilindros Hyundai Santa Fe Manual con aire acondicionado Dirección hidráulica Vídeos eléctricos Y aritos de lujo Su precio especial De 5 millones 890 5 millones 890 ¿Dónde lo vieron? Vendoganga.com Kia Rio 2006 Manual con aire acondicionado Dirección hidráulica Vídeos eléctricos Motor 1500 centímetros Cúbicos 4 cilindros Muy muy económico Pero oigan este precio 3 millones 990 3 millones 990 Mitsubishi Montero Cachetona 2002 Aire acondicionado Dirección hidráulica Vídeos eléctricos Automática Y 4x4 Contamos también Con la edición Limited Con un precio De oferta De 6 millones 990 ¿Qué esperas? Venga y visítenos Somos importador directo USA De la rotonda Del parque de La Paz 800 metros Carretera Desamparados Frente a la bomba Global Vendoganga.com Este pick-up blanco Está soñado También 9-1 Extra cabina Manual Aros de lujo Precio 3 millones 790 Llame a Roy No pierdas Su oportunidad Pick-up Toyota 9-2 Extra cabina 4x4 Manual Con caseta En fibra Hidrio Aire acondicionado Dirección hidráulica Y precio De oferta 4 millones 350 4 millones 350 También tenemos Euroaxen 2003 Con aire acondicionado Dirección hidráulica Manual Dos puertas Precio 3 millones 290 Llévese este Euroaxen También tenemos Pick-ups Del 91 Para inscribir En adelante Hasta el 2000 Busca motor R22 Busca motor V6 No busque más Hay 4x4 4x2 Con placas Para inscribir Diesel Gasolina Manual Automático Como lo quieres Que esperas Venoganga.com Royce Cars También tiene motos Para inscribir Desde 999 mil Un motor 125 centímetros Cúbicos Hasta el 800 Centímetros Cúbicos Variedad de colores Y estilos Y las marcas En las cuales usted confía Así es Amigos y amigas De vendoganga.com Royce Cars Tiene más de 50 vehículos En el almacén fiscal Para liquidar A precios de liquidación Es usted Un amigo mayorista Revendedor de autos Acérquese Denos una llamadita Haga su sueño realidad Con Royce Cars Más de 50 vehículos Todos los tipos Y estilos Para escoger Económico 4x4 Pick-up Royce Cars La gran liquidación De autos Llámenos Hola amigos De vendogangas Una vez más Estamos desde acá De nuestra agencia En San Sebastián Corea Autos De Costa Rica Visítenos Entérese de nuestras promociones De nuestra mercadería Que ingresó nueva Y de las ofertas Que tenemos para usted Visítenos Estamos ubicados 500 metros al este De la iglesia católica De San Sebastián O llámenos Al 22270568 Hola amigos De Corea Autos Esta semana Tenemos la promoción De Hyundai Accent De Hyundai Accent 99 Con 500 mil colones De prima Así es Venga y salga manejando Con solo 500 mil colones En su prima Venga y escoja Su Hyundai Accent Manual Automático Dirección hidráulica Aire acondicionado Variedad de colores Aquí encontrará Toda una familia Que le va a recibir Y le va a dar La atención Que usted se merece Llámenos al número Que aparece en pantalla O visítenos En San Sebastián 500 metros este De la iglesia católica Recuerda Con solo 500 mil colones Vas a poder salir manejando Tu propio Hyundai Accent Modelo 99 Muy buenas amigos De Corea Autos Mi nombre es Bruno Romero En esta ocasión Estoy aquí Para poderles Ofrecer Nuestras nuevas promociones De Accent 2000 Este Con una prima De 400 mil colones Amigos Así como usted se escucha Solamente 400 mil colones Tenemos estos carritos Que son Este Carritos Este Full extras Con su aire acondicionado Dirección hidráulica Vídeos eléctricos Tiene sentada Carros clase A Y este Carros que llevan El gran respaldo De Corea Autos Este Una empresa Este Que tiene más de 12 años De estar en el mercado Costalicense Mirando calidad y servicio Amigos Recuerden Accent 2000 Por tan solo 400 mil colones De prima Como si esto fuera A poco También tenemos El Chevrolet Spark Con una prima Desde tan solo 400 mil colones Amigos Visítenos Y con solo 400 mil colones Puedes salir manejando Hoy mismo Recuerden Que son vehículos Sumamente económicos Ya que poseen Un motor De 800 centímetros Cúbicos Lo cual Los hace muy económicos Ideales Para las carreteras De nuestro país Además Son carritos Que cuentan Igual Con todas Sus extras Aire acondicionado Vídeos eléctricos División hidráulica Y son carros Bastante Bastante cómodos Para más información Puede visitarnos A nuestro local O puede llamarnos Al 2227 0568 Recuerde Coreautos Su mejor opción Inicie este 2014 Con su vehículo nuevo Sea 4x4 Automóvil O microbus Es muy fácil Comprimas desde 450 mil colones Y marchamos 2014 incluido Visítenos Estamos de la Iglesia Católica de San Sebastián 500 metros al este O llámenos Al 2227 0568 Hola muy buenas amigos Les saludamos Desde Autos Olas En San Pablo de Heredia Les recordamos Nuestra dirección 100 metros al sur Del más por menos En San Pablo de Heredia A continuación Les invito Para que aprovechen Las ofertas De esta semana Sigue la ganga Sigue las ofertas A través de Autos Olas Con este RAV4 2001 4x4 manual Airo acondicionado Dirección hidráulica Vidrios eléctricos Y aritos de lujo ¿Qué esperas? Motor VDTI Autos Olas Apenas para el trabajo Un Nissan De 2195 2.4 Para inscribir Batea Y tres pasajeros Se recibe Se financia Gran variedad De vehículos Económicos En Autos Olas Como este Chevrolet Sport 2002 800 centímetros cúbicos Vidrios eléctricos Aero acondicionado Y dirección hidráulica Este tiene Aritos de lujo ¿Qué esperas? Autos Olas Amigo ¿Qué tipo de carro busca? No duden en llamarnos A los teléfonos Que aparecen en pantalla Somos Autos Olas En San Pablo de Heredia 100 metros al sur De más por menos Llámenos Y le atenderé personalmente Autos Olas Y Santida 2011 Le ofrecemos versión manual Y automático Full Full Extras Donde Autos Olas Se recibe Se financia Se hace cualquier negocio Busca economía amigo Toyota Eco 2002 Motor 1500 Motor BBTI Full Full Economía Variedad de colores Disponible en manual Y automático Donde Autos Olas 9 pasajeros Vámonos de paseo Hyundai Galoper 96 Turbo Diesel Intercooler Motor 2500 Full Full Extras 4x4 Y manual En Autos Olas Se recibe Se financia Se hace cualquier negocio Somos Autos Olas Recuerde que aquí recibimos Y financiamos San Pablo Heredias 100 metros al sur Del Más por Manos Autos Olas Llámenos Sigue la ganga Sin las ofertas Acá es el patio De Instacredit Calle Blancos Mitsubishi Montero 99 XLS Automática 4 millones y medio Solamente 4 millones y medio ¿Qué esperas? Hyundai Accent 2 mil Full Full Extras 2 millones 800 2 millones 800 Estamos en Calle Blancos Visítanos No pierdas tu oportunidad Vámonos de paseo En este Hyundai Star X 2 mil 2 12 pasajeros 12 pasajeros Manual Turbo Diesel Intercooler 4 millones 800 Save, save, save I can send you money It's the credit Hay más de 50 autos En el patio Instacredit Busca económico Busca diésel Busca para el trabajo Busca un pick up Busca deportivo Ahí lo va a encontrar Vámonos con este Hyundai Grace 99 15 pasajeros Manual Diesel Solamente 3 millones 800 3 millones 800 ¡Yame ya! ¡Lindo! Hyundai Accent 2001 Aero acondicionado Dirección hidráulica Manual Y 2.6 millones Oigan amigos Instacrate Le está ofreciendo Un Hyundai Accent 2001 Full Extras 2.6 millones ¿Qué esperas? Hyundai Accent 2003 Full Extras Aros de lujo Alarma Radio CD Y con 750 mil De prima Se lo lleva ¿Dónde? En Autos Junior Nissan Accentra GXC 95 Automático Con una mensualidad De 700 mil Queda pagando 70 mil por mes ¿Qué esperas? Autos Junior Save, save, save I can save you money You're watching Vendoganga.com Sigue la ganga Sigue las ofertas Acá es de Autos Junior Toyota Tercel 9.8 Vídeos eléctricos Full Full Extras 4 puertas Con aire acondicionado ¿Qué esperas? Isuzu Trooper 9.9 4x4 7 pasajeros Full Full Extras Todos los gastos Incluidos En Autos Junior Se recibe Se financia Se hace cualquier negocio Save, save, save I can save you money Amigo Usted se lo merece Su familia Se lo merece Esta Montero 9.9 9.9 Automática ¿Qué esperas? Llame ya Buenas amigos Mi nombre es Luis Daniel Ibarra En el mes de noviembre Nosotros venimos a Adquirir un carro Aquí A Autos Junior Y nos dieron una acción Para participar En la rifa De este carro Y Adiós Gracias Con el gordo Nos pegamos Este carrito Gracias a Dios Y a Don Edwin Y su familia Que nos ayudó Para la adquisición Del carrito Estamos muy contentos Vamos a disfrutar Mucho este regalito Que nos hace Autos Junior En esta navidad Gracias a Dios Y nos va a disfrutar En familia A toda la gente Que nos está viendo Si están pensando En comprar un carrito Que vengan Autos Junior Que aquí Don Edwin Y su familia Los van a atender De la mejor manera ¡Suscríbete al canal!